A ti Jesús, cantamos todos los barrios, levantamos nuestras voces y nuestras manos como freitas de amor. Si, Dios, si, Dios, nuestra piedra de amor, levantamos nuestras voces y nuestras manos como freitas de amor. Si, Dios, si, Dios, nuestra piedra de amor, levantamos nuestras voces y nuestras manos como freitas de amor. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor de mi vida. 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 Gracias por mi vida. Gracias por mi vida. Te daré lo mejor de 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 mi vida. Ayahuasca, quiero bendar tu trono de adoración, quiero adorar, postar en tu presencia y programarte siempre. Ayahuasca, quiero bendar tu trono de adoración, quiero adorar, postar en tu presencia y programarte siempre. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado el cariño, gracias a tu amor. Porque tú me has dado el perdón. 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 ¡Gracias! 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 ¡Alejo que viví de este, que vivieron que salvaban la paz de ti! ¡Ven parte de los amorados, no salgan del mundo de tu mundo a la luz! ¡Ven parte de los amorados, en la cruz para morir! ¡Que la muerte va a tu loco de tu mente de tu amante! ¡Ven parte de los amores, en la cruz para morir! ¡Ven parte de los amores, en la cruz para morir! ¡Ven parte de los amores, en la cruz para morir! ¡Ven parte de los amores, en la cruz para morir! ¡Ven parte de los amores, en la cruz para morir! ¡Ven parte de los amores, en la cruz para morir! ¡Ven parte de los amores, en la cruz para morir! ¡Ven parte de los amores, en la cruz para morir! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!